Bien, señoras y señores, continuamos aquí en Info 3, desgaste en obras de Ruta 30 y nuevos puentes. La Comisión de Obras de la Junta Departamental elevará al Ministerio de Transportes el pedido de informe sobre la situación de Ruta 30 y los nuevos puentes que en poco tiempo nuestras problemas. Bueno, sí, nosotros anduvimos recorriendo parte de la Ruta 30, vimos el gran deterioro que está teniendo, partes que se hizo nueva, como que hay agujeros bastantes importantes, en las cabeceras de los puentes hay algunos agujeros muy importantes con una separación bastante importante, inclusive en los dos puentes nuevos que se hizo, ya sea el de Tres Cruces como el de Cuaró, notamos que ese revoque que se hace por encima del hormigón, realmente estaba saliendo, un agujero bastante profundo, nosotros sacamos una serie de imágenes, el presidente de la Junta, el escribano Alejandro Silvera, también sacó una cantidad de imágenes, se lo hicimos hacer llegar al actual Ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Geber, pero mismo así, después que pase el receso de la Junta, nosotros vamos a presentar, en la media hora previa vamos a pedir que pase para la Comisión de Obras, vamos a hacer un recorrido, y si amerita vamos a pedir una entrevista con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, porque no puede ser que obras que fueron entregadas hace un año, o algunas hasta menos de un año, ya se estén rompiendo todo. A nosotros nos consta porque le habíamos hecho esa pregunta antes al Ministro de la Administración anterior, Víctor Rossi, y él nos había dicho que las empresas, estaba establecido en el contrato que deberían hacer el mantenimiento de la ruta por tres años. Bueno, nosotros, de ser así, vamos a exigir que se cumpla con ese mantenimiento, y de no ser así, bueno, ver si ya se le entregó el certificado de garantía a esas empresas, caso contrario, bueno, que haga valer la potestad que tiene el Estado cuando contrata a una empresa que los obliga a hacer un depósito como certificado de garantía de la obra, bueno, que no le entreguen el certificado de garantía, porque realmente hay partes que están muy deterioradas, muy deterioradas, nosotros ya habíamos... ¿Cuál parte de la 30? ¿La que va a las 5? La parte hacia la que va a las 5 y la que va hacia Bella Unión, también está con agujeros profundos. ¿Y esa parte que va a Bella Unión es más nueva? Es la más nueva, por eso digo que hay partes que hacen menos de un año. Bueno, entonces, nosotros, como comisión, la idea es hacer ese recorrido, sacar imágenes y, bueno, y llevarle al ministro a decir, bueno, acá nosotros tenemos que hacer valer, porque no puede ser que acá vengan y hagan cualquier cosa y que nosotros nos callemos la boca. Yo creo que acá tenemos que hacer valer ese contrato, como te digo, que siempre se firma con las empresas para que hagan las cosas bien. ¿El conocimiento de que el contrato aún está vigente con la empresa? Sí, lo que nos había dicho el ministro anterior, Víctor Rossi, que las empresas por 3 años tenían el compromiso de hacer el mantenimiento, si había rupturas o algo. Bueno, ahí nosotros queremos ver si es así, bueno, de ser así y hacer valer ese contrato. Gracias. 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 Gracias.